Y así es gente, esta noticia acaba de sorprender a todo el país, Fossati no quiere ser ya el entrenador de la selección peruana, así es, ya que Oblicka se está exigiendo en el contrato ganar todos los partidos desde su debut con la selección peruana y al parecer Fossati no se cree muy convencido, no cree poder asumir este gran reto además. Según lo acaban de confirmar hace instantes, acaban de comunicar esta noticia desde la propia Federación Peruana de Fútbol para ser más exactos desde la propia Virena, al parecer el día de hoy el comando técnico de Fossati habría llegado a la Federación Peruana de Fútbol para acordar también algunos temas y no estarían llegando a un acuerdo mutuo por parte de ambas, así es, la Federación Peruana de Fútbol y Fossati y todo su comando técnico al parecer no están llegando a un acuerdo. Al parecer Fossati ya no sería el entrenador de la selección peruana de fútbol, gente, ya que el entrenador uruguayo no está seguro de asumir este gran reto, recordemos que Perú está último en la tabla de las eliminatorias, es un gran desafío para cualquier entrenador recuperar la posición de la selección en este torneo y según lo mencionan es Oblitas el más exigente en el tema del contrato, como lo están escuchando, así es, Oblitas quiere que no suceda lo mismo que pasó con Reynoso, es por ese motivo que están estableciendo un contrato totalmente nuevo exigiendo que Fossati obtenga buenos resultados desde el primer partido, claramente esto es un gran reto para cualquier entrenador y Fossati teniendo en cuenta que la selección peruana actualmente no cuenta con grandes jugadores que digamos que están brillando en equipos top de Europa, mientras que la competencia de la selección peruana, selecciones como Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina e incluso Chile por ejemplo, u otros equipos si tienen jugadores en un gran nivel y actualmente las eliminatorias están sorprendiendo aún mucho más, por ese motivo Fossati no se cree muy convencido de poder obtener buenos resultados desde su debut con la selección nacional, esto al parecer sería un problema para que el entrenador uruguayo acepte a la selección peruana de fútbol, gente, esto claramente podría incluso dejar afuera de un momento a otro a Fossati, ya que Oblitas no quiere esperar más, Oblitas no quiere que suceda lo mismo que con Reynoso, recordemos que Reynoso asumió a la selección en amistosos, no obtuvo buenos resultados, pero como eran amistosos no se le criticó mucho, pero cuando ya llegaron los partidos oficiales no inició de la mejor manera las eliminatorias y se le decidió dar más tiempo y dar más tiempo y sucedió lo peor, dejó último a Perú en las eliminatorias sin ganar ningún partido en este proceso clasificatorio, teniendo en cuenta que ya están avanzando los partidos por las eliminatorias, Perú no puede quedar en el último puesto y por ese motivo tanto Oblitas y la federación están exigiendo en el contrato que Fossati obtenga buenos resultados desde el inicio. Así es gente, dejen ustedes en los comentarios que opinan al respecto y si creen que Oblitas está haciendo bien en pedir ganar todos los partidos desde el inicio, teniendo en cuenta que la selección peruana necesita recuperar el nivel por la Copa América, un torneo que ya está muy cerca y donde Perú siempre sorprendió mucho, enfrentando a todos los rivales y quedando dentro de los primeros puestos y también las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau gente.